Buenas gente, hoy estamos en la demo de Witch and Stone. Se podría decir que es una mezcla entre Death Builder o Constructor de Mazos y Candy Crush. Así resumiendo de forma rápida, ahora veréis cuando entremos en partida. Pero bueno, es un juego de... se podría decir que es un juego así como de Puzzle, ¿no? Luego estamos en la demo, que la tenéis disponible en Steam por si queréis probarla, de forma gratuita. Y también está la versión final del juego, que está a unos 18€. En cuanto a idiomas, parece que está en chino, japonés y también está en inglés. No parece que esté en español, así que... pues... que lo sepáis. Y nada, vamos a empezar la partida. Tenía una empezada ya, porque he probado un poco el rollo, pero la verdad es que me he muerto nada más empezar la partida, no os voy a engañar. Porque he tenido bastante mala suerte. De personajes parece que hay 6 en la versión completa. En la demo de momento te dejan probar 2, lo cual está bastante bien, don T6. Vamos a empezar con este, que tiene dos habilidades. Tiene una habilidad de ataque y una de defensa. Para hacer la de ataque necesitaríamos un arbre rojo y dos triángulos amarillos. Y la de defensa son dos triángulos azules. Y poco más. De estética parece un poco así como RPG antiguo, ¿no? O sea que es raro, porque el diseño aquí está como muy definido, pero luego el juego tiene toques así como pixel art, por así decirlo. O pixel, sin más. Que no me acaba a mí de hacer click del todo, porque para mi gusto hay como demasiado pixel. Pero bueno. Y bueno, luego tenemos un mapa de exploración en el que tenemos diferentes iconos. Podemos ir para atrás y para delante, lo cual pues está muy bien, porque te dejan, si te ha saltado algo, te ha dejado una tienda, te dejan volver a ella. Y tenemos pues eso, diferentes iconos. Este icono es para conseguir pegatinas, que las pegatinas te añaden efectos a tus habilidades. Estos son habilidades, si no me equivoco. Las bendiciones no sé lo que son ahora mismo. Luego cuando vayamos las veremos. Y el resto son enemigos. Esto es el jefe. Estos son enemigos difíciles, normales y fáciles. Vale. Entonces vamos a empezar... Vamos para abajo, por ejemplo. Esto es lo que comentaba así de puzzle en plan Candy Crush. Porque es como que tienes que juntar forman, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, para hacer los ataques tenemos que empezar haciéndolo en orden. Digamos que si esto nos pide un arrojo y dos amarillas, tienes que pillar primero una roja y luego dos amarillas. Porque si pillas dos amarillas y una roja, no te cuenta cómo que lo has hecho bien. Así que hay que tener cuidado con eso. Aparte, tenemos maná, que son los cristales estos que están iluminados abajo. Y esto es, digamos, el número máximo de casillas que podemos usar. Y funciona de tal forma en la que, por ejemplo, nosotros empezamos en esta bola de aquí, ¿vale? La bola roja. Entonces podemos ir, digamos, a las casillas adyacentes. ¿Veis? Podemos ir solo a las casillas adyacentes y poco más. Si es que no tiene mucho más misterio. Entonces, vamos a hacer un ataque y vamos a intentar también defendernos. Aunque no sé si me va a llegar el maná, la verdad. Empiezo aquí. No, no llego. Me va a hacer 3 de daño. Y yo le voy a quitar 4. El cual me interesa... Defenderme primero. Vale. Voy a hacer una cosa, que es subir la velocidad del combate. A por 2 mismo. Porque parece que las animaciones son un poco lentas. Bueno, entonces ahora que no va a atacar ni nada, ni defenderse, vamos a aprovechar para hacerle daño. Tal que así. Y esta es un poco la base del juego. Es hacer combos con lo que tengas en el tablero. El problema es que, pues tiene el componente random y puede hacer que en un combate sea injusto simplemente porque no te tocan las casillas que necesitas para hacer combos, por así decirlo. Vale, vamos a acabar con él directamente. Las peyotas son dinero. Para comprar en tiendas es como el oro, ¿no? Se podría decir. O la moneda del juego. Es que esto es demasiado. Pero hace daño en área. Ahora sí creo que voy a pillar esto, que es muy bueno. Hace 3 de daño. Aplica uno de hielo, que el hielo hace que te hagan menos daño. El problema es que le pega el de atrás, ¿eh? Pero bueno, ahora sí... Creo que nos va a venir bien. Porque el otro son demasiadas casillas. Aunque no estaba nada mal, ¿eh? Daño en área, pero bueno. Vale, va a hacer 2 de daño y este va a curar. Vamos a intentar... A ver si pillamos primero escudo y luego así. Nos vamos a bloquear el daño del de atrás y vamos a acabar con la seta para que no le cure. Está bien pensado porque se puede jugar con ratón completamente, sin tocar el teclado. Pero es un poco raro porque le han puesto, como lo de finalizado turno, se lo han puesto en el botón central del ratón. Es un poco incómodo, ¿no? Porque es que pulsar en la rueda... Aparte de que como botón es bastante malo, teniendo en cuenta que es muy probable que lo acabas rompiendo, ¿no? No sé. A tal vez tampoco pueden ponerlo en mucho más. Al final un ratón no es que tenga 50 botones, ¿no? Pero no sé, me resulta curioso. También se puede jugar con mando, por cierto. Lo hace un buen juego para Steam Deck. No tengo nada para hacer. Bueno, sí, tenemos esto para hacer daño. Necesitamos una verde, una roja. ¿Llego? Una azul, sí. Al final lo más importante es eso, es fijarse en el orden en el que tienes que pillar las casillas y ya está. Porque el primer intento que he hecho no me he dado cuenta y yo creo que he perdido por eso. Porque he hecho un montón de turnos sin hacerlos en orden, por así decirlo. Vale, estas son las pegatinas que os comentaba que podríamos poner a las cartas. Hace que tengamos menos daño en el ataque, pero nos cura. Ya, pero ¿qué te cura? ¿El mismo daño que haces? Ahora vas a pillarlo. Esa es la única forma que tenemos en el momento de curar. No está roto. Y si ahora podemos poner las pegatinas. Eh, a ver. Es que... Esto es una putada. Creo que se lo voy a poner a este ataque. Porque este es nuestro ataque principal y normalmente los enemigos más básicos tienen 4 de vida. Entonces, con esto lo matamos de una. En cambio, si le ponemos esto nos va a joder el daño. Se lo voy a poner a esto. Así usamos este ataque. Lo usamos eso, para meter hielo al de atrás o para intentar hacerle focus al enemigo de atrás. Y aprovechar para curarlo. Sin más. Eh... A ver. Vamos a ir por arriba. Cuidado que este es un combate de los normales. O sea que... Parece que... Creo que en combates fáciles es eso. Son enemigos sin ningún tipo de habilidad. En normales es como que tienen un poquito más de vida. Y tienen habilidades especiales. Como por ejemplo este de aquí lo que tiene es que... Parece que cuando le pega se pone un escudo. Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a empezar matando a la seta, de todas formas. Porque si no va a estar curando todo el rato y es un poco goñazo. Que vamos a recibir daño. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta que nos podemos curar con la otra habilidad. Bueno, no tampoco igual. Lo que no sé es cuánto nos vamos a curar. No llego, ¿no? A ver, ¿puedo pillar el escudo y lo de curarme de alguna forma? Vale, perfecto. Pongo escudo. Y le poneo hielo también encima. ¿Cuánto me he curado? No lo he visto. A ver, tengo 17 de vida. Si hago así. Así y así. 18. Vale, o sea, Lich. Básicamente se podría decir que es curación de uno. Aparte no puede ceder el... Digamos que la curación o el robo de vida no puede ceder tu daño. Con lo cual aquí podríamos tener hasta Lich 2, se podría decir. Bueno, a ver, no está mal. O sea que yo creía que nos íbamos a curar el mismo daño que hacíamos. Pero claro, no es que tampoco tiene sentido, ¿no? Porque te curaría 4 directamente con este. A ver, le quedan 3 de vida. Vamos a intentar... Ahí está. Vamos a matarlo y de paso nos curamos. A ver, las bendiciones que son... Para esto es para tener más hechizos. Para subirnos la vida. Y para empezar el combate con 2 de extra maná. Pero claro, esto empezarás el combate con más maná, pero luego lo pierdes, ¿no? En la siguiente ronda. Entonces... Vamos a subirnos la vida de momento porque... De hechizo vamos bien, de huecos de hechizo. Además tenemos aquí otra... Otra esta, otra bendición. Madre. No veas cuánta cosa tiene en difícil, ¿no? Vale, la ronda esta nos va a pegar por 3 de daño. Va a añadir 2x al tablero. Lo cual va a hacer que tengamos menos casillas disponibles. Vale, la bomba entiendo que se va a autodestruir, ¿no? Sin más, si nos hará un poco de daño. Entonces... Para empezar vamos a pillar escudo, porque si no nos van a reventar. Y un ataque. Entiendo que hechizos podemos tener hasta 4 ahora mismo, ¿no? Son 2 aquí y... Ah, que la bomba me la pone a mí. Porque tengo... 2 aquí, 2 aquí. ¡Buah! Madre. Vale, digamos que nos ha mejorado el ataque principal, pero a la vez nos ha jodido porque le ha añadido como costes aleatorio, ¿no? Bueno, en este caso sería un... Un orbe de estos. Es que... A ver, tenemos... La verde... La roja, la amarilla... No llego, ¿no? Cago en la leche, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ah, mira, pues... No quería hacer eso, ¿eh? Digo, vamos a bloquear el daño y de paso limpiamos el tablero por este lado, pero bueno. He tenido suerte y lo he hecho en orden sin querer. Vale. Por lo que veo las maldiciones esas que nos ponen durante un turno. Solo vamos a caer con la rana esta de las narices. Así de primeras. El hielo está bastante bien, ¿eh? Porque si no te van a hacer mucho daño a los enemigos... De hecho, si nos hace uno de daño, se lo bajamos a cero. Aparte, está bien porque le puedes pegar al objetivo de atrás, lo único que no tiene mucho daño. Pero vamos, entiendo que de normal los enemigos que allá atrás tienen menos vida... Bueno, deberían tener menos vida y son los que ponen buffos, ¿no? Y de buffos. Pero este tenía 12 de vida. Sí, no veas. Y vamos a acabar con él ya. Esto nos va a curar tres, ¿eh? Necesitamos uno de estos, uno de estos, uno de estos y uno de estos. Mira, perfecto. Así acabamos el combate y de paso nos curamos un poquillo. Nice. Vale. La verdad sí que voy a... Esto incrementa el mana máximo, en general. Pero bueno, el almacenamiento, ¿no? El mana que tenemos, ¿eh? Voy a mejorarme la capacidad del libro. Para así tener un hechizo más. Vale. ¿Acabamos de spawner a un jefe? No. Simplemente es como una... Es un evento que hace que... Que puedas ver a... Que puedas ver qué jefe es, ¿no? Parece que es un jefe con katan. Esto es para curarse, ¿ok? Pues esto en principio... O igual me he equivocado yo. Ah, no, no, no. Esto... Vale. Esto no es la tienda. La tienda es eso de ahí. A ver, nos podemos saltar la tienda, ¿eh? De todas formas. Le sube el daño en uno. Y esto aplica hielo. Vamos a pillar lo de aplicar hielo. Y se lo vamos a poner a este ataque. Así cuando ataquemos con el ataque de daño puro va a hacer que podamos también bajarles el daño. Eso, vamos a saltarlo en la tienda esta porque, aunque estaría bien, realmente vamos a hacerlo. Buah. Madre. El fuego, no sé yo qué. Vale. El fuego simplemente lo que hace es meternos daño en una de las bolas, ¿no? Por así decirlo. Eh... No sé, vamos a acabar con el de adelante ya. Y vamos a bloquear otra vez daño. No, a lo menos hacen mucho daño estos. Está bien. A ver, ¿puedo curarme antes de acabar el combate? Está guay el fuego, ¿eh? Que quizá... Claro, no sé cuánto duran las partidas, pero quizás se puedan hacer muy largas porque al final tienes que fijarte muy bien en qué casillas quieres coger, ¿no? Vale, esto es una curación tal cual. Esto es un montón de daño, pero un enemigo random. ¿Qué es esto? ¿Te hace daño a ti? ¿Te hace stress de daño? ¿Y añades dos antorchas? No entiendo por qué iba a querer yo esto. O sea, me hago daño a cambio de añadir antorchas y luego las antorchas hacen cero de daño, pero me curan cuando... No entiendo nada, tío. Un poco raro. Vale, y tiene reliquias también. Esa monopegatina de estas, curioso. Vamos a pillar esto para tener más escudo también. Y ya está. A ver, esto entiendo que te hace stress de daño a cambio de luego poner antorchas en algunas de los iconos, que no sé cómo llamarlo, de cristales, ¿no? Y luego, al hacer el ataque, te vas a curar. Pero claro, es que te estás haciendo stress de daño por la cara, ¿no? No lo veo yo. Vamos a ponerle escudo a esto. Y vamos a pillar esto de aquí. Es que no lo entiendo. O sea, incrementa el daño en dos, pero ¿a qué? A mí en general, a cualquier ataque. Y esto hace que... El enemigo reciba 50% más de daño. A ver. Vamos a pillar esta. Yo creo que va a ser más fácil de hacer el combo con esto. Y no vamos al jefe ya. Paso de meterme en el combate ese que me revienta. Sí. O sea, lo de antes te enseña como el jefe, ¿no? Lo que pasa es que si no te lo conoces, pues te... Bueno, te da igual, ¿no? El jefe que sea, en general. Parece cuatro de daño y me aplica dos de esporas, que las esporas me bajan el daño. Entonces... Si... Si nada, no puedo hacer mucha cosa. Lo que vamos a hacer, de hecho, es esto. Bloquear el daño. Y ya está, porque no me llega el mana para más. Ojalá, qué bien, ¿no? Justo me tenía que bajar el ataque de... Que hace más daño. Ahí que lo parió. Vamos a bloquear y a pegarle. La cosa es que me va a estar metiendo esporas todo el rato, entonces... Hay que tener cuidado con eso. A ver, esto... Si hacemos así, así... Quería usar esto para hacerle más daño, pero... No puedo, porque me ha metido esporas, así que... Creo que... Bueno, lo que me vas a hacer es quitar... Unas cuantas de estas. Vale, ahora sí podemos... Hacer así, así... No. Habría que empezar... Así, así. Así y así. Para meterle el daño extra. Vale. Se va a subir el daño y se va a curar. Tócate los huevos. Ah, no llego. A hacer eso. A ver... Quizás si le hago daño con esto, le metemos hielo y igual hace que se cure menos. No lo tengo claro. No. Se cura igual. Pero bueno, al menos el... Lo del vulnerable se le mantiene para el siguiente ataque. Lo cual pues agradezco, la verdad. Es que vulnerable es muy bueno. Es el 50% de extra de daño. Y aparte de tener hielo en nuestro ataque principal también nos ayuda mucho. A ver, voy a bloquearle. Le vamos a meter vulnerable para el siguiente turno. No, lo he hecho al revés. Ah, sí. Y ya está. Estaría bien pillar... Pillar algo que nos dé más maná, por turno. Vale, se va a curar otra vez. Así que vamos a meterle una opción. Rápidamente. No puedo. No tengo amarillas. Me cago un poco. Vale, pues le vamos a meter vulnerable. Tal que... Así, así. No, no puedo meterle dos veces lo mismo. Aparte, me he fijado que va en orden, eh. Si yo primero hago el combo de vulnerable, primero le tiro el vulnerable y luego le pego el golpe. Eso es que no lo he dado a mí. Voy a descartar cosas sin más. Y si le meto dos stats de vulnerable, ¿es que le dura dos turnos o que le voy a hacer 100% de daño, por ejemplo? Vale, en principio le vamos a meter otra vez vulnerable y luego le voy a meter en opción. O sea que va a estar bastante bien esto. ¿Street de vulnerable? No, es que le dura tres turnos y más. Vale. Lo que no sé es si te curará después del combate. Me está reventando el tío. No tengo nada para pegarle justo ahora, tí. Da huevos. A ver, debería poder matarlo en principio. Vale. Ok. No te curas, buah. Joder, pues sí que han hecho corta la demo, ¿no? No te curas. Tócate los huevos. Pues... Hostia. A ver. Pues igual sí, ¿eh? Igual sí que te curas cuando acabas el combate. Habría que... Habría que probarlo. Yo imagino que será un poco quizá como la ley de Spire. Que te dejen curarte un porcentaje. De tu vida al acabar el jefe, ni que sea. O tener una recompensa extra. No lo sé. Habría que verlo. Si no, 100% tienes que hacer ataques de curarte todo el rato. Pero es que... Quita un huevo, ¿eh? El jefe. Vale. Llevo de bloqueo ahora... El otro personaje, por ejemplo. A ver. Vale. Pues esta tiene... No sé a qué se refiere con esto. Ah, vale. Esta hace 3 de daño y añade una gema de alma al tablero. Entonces cuando... Imaginaos que me sale en el combo, ¿eh? Imaginaos que yo hago este ataque una vez. Luego la gema de alma sale en un triángulo de estos azules. Entonces cuando vuelve a hacer ese combo con ese triángulo azul me va a restaurar vida. Es como un robo de vida, ¿no? Lo único que tiene es que tener suerte en que te caiga en las casillas que vas a usar, por así decirlo. Y luego tiene un 5 de daño y aplica hielo, la hostia. Ah, pero te pide un... Te pide una gema de estas de alma, ¿eh? Cuidado con eso. Ah, pita curioso. Pues me ha gustado el juego. O sea, me ha gustado lo que he visto. Lo único que... Quizá para mi gusto la demos un poco corta. Igual deberían dejarte hacer, ni que sea... Dos fases. No te estoy diciendo que es la partida entera, pero quizá dos fases, ¿no? Porque tampoco hemos visto mucho, ¿no? Bueno, ver lo justo, ¿no? Sin más, ver lo justo. No sé, imagino que probaré la versión final. O sea, bueno, la versión completa. A ver qué tal. Pues tiene buena pinta. Lo único malo que le puedo ver es eso. Que quizá en algunos niveles salgas muy bajo de vida porque no te toquen como las gemas que necesitas o los cristales que necesitas. Pero como te dejan ir un poco como quieras en el mapa, un poco adelante para atrás, imagino que puedes guardarte la hoguera para cuando estén muy bajo de vida o simplemente tendrás que jugar mucho con robo de vida. Parece eso. Parece que hay bastantes habilidades o pegatinas de estas que puedes añadir a cartas con robo de vida. Y aparte, el siguiente personaje directamente es que ya empieza con una mecánica que es para currarte, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé. Tiene buena pinta. Así que nada, gente. Lo he dicho. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os interesa, pues eso. Tenéis disponible la Steam. Tenéis la demo también para probarla. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Suscripción si queréis ver más. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.